Vamos a comenzar sobre el funcionamiento de la médula ósea, por qué se enferma y por qué se requiere el trasplante. Pues empezando por qué es la médula ósea, la médula ósea es un tejido esponjoso que tenemos todos dentro de los huesos, realmente todos los organismos vertebrados que tengan huesos tienen dentro del hueso un tejido como una esponja. Claro que todo el que ha hecho como una sopa, verdad, de cierta carne, ha visto cómo es ese hueso. O parte es un hueso de pollo, y realmente lo que hay ahí es como un tejido esponjoso donde suspendido en ese tejido hay células madre y el propósito de la médula ósea es producir las células de la sangre, como todos sabemos la sangre se considera otro órgano importante en el cuerpo, tanto glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que son las células principales que componen esa sangre. Y de ese órgano dependen todos los demás del cuerpo. Exactamente, y donde se produce la sangre, donde se producen las células que forman ese tejido de la sangre es dentro de los huesos en la médula ósea. Cuando ya la patología llega a un nivel de cáncer o leucemia, ya en esa etapa sí se requiere un trasplante de médula ósea o en qué momento? No se requiere, esto depende de la condición, realmente no está indicado hacer un trasplante de médula ósea para todas las condiciones y el tipo de trasplante también si es autólogo, que es donde se utilizan células madres del mismo paciente, versus alogénico, que es cuando se utilizan células madres de un donante, va a depender del tipo de condición que tenga el paciente. Realmente y como le dije, no todos los cánceres de la sangre tienen como indicación un trasplante de médula ósea. Todo va a depender de la agresividad de esa condición y del carácter que tenga la condición que tiene el paciente envolviendo la médula ósea. ¿Cuál es el perfil, digamos, bastante típico del paciente que a través de este programa que tienen ustedes recibe o es candidato para recibir ese trasplante de médula ósea? Pues mira, el trasplante autólogo, por decirte las condiciones específicas, las condiciones más comunes para las cuales se realiza un trasplante autólogo y que es con la misma célula del paciente, son mieloma múltiple, que es uno de los tipos de cáncer de la sangre bastante común, sobre todo en pacientes adultos. Y linfoma, algunos tipos de linfoma donde el paciente no está respondiendo bien al tratamiento de quimioterapia o existe el caso también de algunos linfomas donde el paciente luego de responder al tratamiento la enfermedad vuelve. ¿Ok? Por otro lado, ya el trasplante alogénico o de donante, pues lo más común es la condición que te mencioné anteriormente de anemia aplástica. Cuando la médula deja de producir, la única solución es pues eliminar esa médula defectuosa y cambiarla por una médula normal que creamos a partir de células madres que vienen de un donante compatible. Que empieza entonces a generar ese nuevo tejido, por decirlo. Exactamente. Y el otro escenario es en los cánceres de la sangre más agresivos, como son la leucemia aguda, como el síndrome mielodisplásico, donde la médula no funciona porque tiene una célula, esa célula madre se ha convertido en maligna y ha invadido, como quien dice, toda la médula. Ahí también podemos recubrir un trasplante alogénico para eliminar la médula maligna, tanto las células malas como las células buenas que queden y sustituir esa médula usando células madres de un donante normal.